Hola princesa, hoy vamos a ver los colores que se van a llevar esta próxima temporada de primavera-verano 2019. Todos los años se reúnen los grandes diseñadores y modistos para decidir qué colores se llevarán en la temporada. Y crean esto, que se llama Pantone, que son los 10 colores que van a marcar tendencia la próxima temporada. Y este año 2019, para la primavera y verano, son estos. Vamos a verlos uno por uno y vamos a analizarlos poquito a poco. El primero es el rojo. Es un rojo, no es un rojo vivo vivo. Es un rojo un poquito tirando como a teja. Es un color muy bonito, lo estamos haciendo ya las pasarelas, un poquito los escaparates y también por la calle. Pronto empezaremos a verlo por la calle. El rojo es un color, pues, yo te diría que un clásico. Siempre, cada año se lleva. Lo que pasa es que cada año le ponen una tonalidad un poquito diferente. Este año, por ejemplo, no es el rojo este vivo vivo. Es un rojo un poquito tirando a teja, pero un rojo muy bonito. También se va a llevar el burdeos. El burdeos es un color, yo casi más diría de tendencia otoño-invierno. Pero bueno, lo han decidido poner primavera-verano. Así que también lo vamos a ver. Lo vamos a ver mucho, pues, bueno, hemos empezado a verlo en pasarela. Como te decía antes, en tiendas y después ya empezaremos a verlo por la calle. El naranja. El naranja también es un color que está dentro del pantone que es este año para esta primavera-verano. El naranja es un color vivo, vitalista, bonito, muy veraniego, la verdad. Da mucha alegría. Es un color muy bonito, como lo pueden ver aquí, que es este tono de naranja. El rosa fucsia. Este es un rosa fucsia tirando como un poquito a lila. Es un color un poquito ambiguo. Está dentro de la gama de los rosas, pero que tiene un poquito a lila. Es un color, no sé, diferente. Es un color también que favorece mucho, porque los rosas normalmente favorece, y más si son así un poquito de un tono subido. Mira, mira el tono más o menos que... El amarillo. El amarillo también es un color que está dentro del pantone. Es un amarillo, no es un amarillo muy oscuro. Es un amarillo bastante clarito, bastante suave. El amarillo sirve de complemento para estos otros colores. Combina muy bien, por ejemplo, con el tono café, que también está dentro del pantone. Combina con el azul. Este incluso con el naranja. O sea, el color amarillo es muy combinable. Se puede combinar con muchos colores. El azul. El azul. El azul princesa. El color se llama Prince Blue. O sea, cada color tiene un nombre. Es un azulón, pero no un azulón eléctrico. Es un azul un poquito más clarito que el azul eléctrico. Es un color también muy bonito, muy veraniego, muy ponible, muy combinable. Míralo, mira el color que... El color café. El toffee. También está dentro del pantone. El toffee es un color verde. Yo considero que el toffee, o tono de la gama de los marrones, o color café, no deja de ser un tono de la gama de los beige y marrón. Es un color que es un neutro y se lleva siempre. Lo han puesto en el pantone de este año. Quizá mande un poquito más tendencia que otros, pero es un color que se lleva siempre. Como el blanco o como el negro. Para mí, el blanco, el negro y el beige son colores neutros que están presentes en todas las temporadas. El color mostaza. Llamado mango mojito. Blanco, esto es el nombre, mango mojito, pero no deja de ser un color mostaza. El color mostaza también yo lo considero un color muy elegante. Es un color atemporal. Este invierno hemos visto mucho el mostaza y este verano pues también lo vamos a seguir viendo. El verde menta. Verde, es un verde, no es un turquesa. Es un verde menta, no es un verde oscuro, es un verde más bien tirando a clarito. Un verde muy bonito, muy veraniego, muy alegre y la verdad es que es un color precioso. El color estrella de la temporada es el coral. Este año es el mini coral. Este tono. Es muy bonito. Va a ser el color estrella. O sea, todos estos colores que te he nombrado, que te he descrito, se van a llevar y van a marcar tendencia. No solamente en ropa, sino en complementos y en toda clase de utensilios y de cosas. Pero el coral, el mini coral, es el color estrella de la temporada. El que va a marcar más tendencia y el que más vamos a ver. Pues bien, estos son los colores que van a marcar tendencia esta próxima primavera, verano. Yo, por ejemplo, tengo este vestido que hace al menos ocho años que lo tengo, que es el color coral. Cuando lo compré, pues en aquel año, pues estaba de moda el coral y lo compré. Y me lo he ido poniendo. Los años que no se ha llevado tanto el coral, pues quizá no lo he usado tanto. Los años que se ha llevado más, como por ejemplo este que se va a llevar, pues lo vuelvo a utilizar. La moda es típica. Eso de decir, me deshago de ropa porque ya está pasada de moda, pues no. No porque la moda vuelve otra vez. O sea, este año quizá no se lleva este color, pero dentro de dos, de tres o de cuatro años se volverá a llevar. O sea, por eso que la ropa no debemos deshacernos de ella, así como así. Yo, por ejemplo, tengo ropa que hace muchísimos años y la verdad me la sigo poniendo y no la veo desfasada. Hace poco la princesa Leticia ha hecho un viaje a Marruecos y ha utilizado un traje, un chaqueta, el traje de chaqueta, y hace catorce años de su medida de mano. Y la verdad, tú ves, por ejemplo, que se vea desfasado este traje. Este traje y él tiene catorce años, catorce años en un armario. Se lo ha puesto más veces, pero entre esta vez que se lo puso y esta otra vez, han pasado catorce años. Y quizá dentro de catorce años alguna hija suya lo pueda volver a utilizar. ¿Por qué? Pues que es un traje de un color neutro, de líneas muy minimalistas, muy simples, líneas que no pasan de moda. Por ejemplo, Carlota, Carlota Casigari, llevó un traje que era de su madre antes de que ella naciera. ¿Y qué? Pues no pasa nada, o sea, no tenemos que deshacernos de la ropa. Con la ropa a veces tenemos que quererla, que amarla, que crear un vínculo con ella. No deshacerte así, porque así no es comprar y mirar como se está haciendo hoy día. Hoy día, con el consumismo que hay, nos quieren hacer otra ropa y que dentro de un año, de dos, esté desfasada. Pues no, no, esta ropa no está desfasada. Hay ropa clásica, ropa atemporal, que se va a llevar siempre. Pero tenemos que deshacernos de la ropa, como te decía, de hace quizá 20 años y me la sigo poniendo y me queda bien y me veo bien con ella. La convino con cosas quizá más actuales. Ah, por ejemplo, que se lleva el color coral, el Mimim Coral. Este, por ejemplo, no es bien el Mimim Coral. Es que dentro de los corales encima nos ponen tonalidades. Pero bueno, es igual, yo este coral lo voy a seguir llevando. Este sí que es el Mimim Coral. El Coral que se llevará este año. Pues mira, me he comprado este jersey, que me ha costado muy, muy baratito, 9 euros. Y lo combinaré, pues bueno, con blanco, con negro, con beige. El coral se puede combinar, pues, con muchísimos colores. Y iré a la moda, el color de moda, y con muy poquito dinero. Te voy a contar una historia. Una historia que me sucedió a mí. Por eso que te explicaba del vínculo que tenemos que crear con la ropa, que tenemos que quemarla. Yo con 20 años me enamoré. Me enamoré perdidamente de un jersey de angorina. Era precioso. Pasó una tarde que iba paseando por el centro de la ciudad y lo vi en un escaparate. Y fue aquello un flechazo, un amor a primera vista. Pero bueno, cuando me acerqué a él, vi que no estaba dentro de mis posibilidades. Que mi economía no me lo iba a permitir. Pero lo deseaba, lo quería, lo quería muchísimo. Me enamoré, lo que decimos. Y cuando nos enamoramos, pues, hacemos locuras. Y más con 20 años. Así que ahorré todo lo que pude. Me estuve de muchísimas cosas. Y al final conseguí comprarme aquel jersey. La verdad es que fue una relación muy bonita entre aquel jersey y yo. Fue la prenda mimada de mi armario. La verdad es que lo quería muchísimo. Me lo puse muchísimo. Y lo cuidaba muchísimo. La verdad es que él también me correspondía. Porque me daba calor, me abrigaba, me hacía sentir bien. Ya te digo, la relación fue muy especial y muy bonita. Duró durante 10 años. Recuerdo que cuando me lo ponía, cuando llegaba a casa, lo ventilaba. Si tenía alguna ganchita, se la quitaba. Pero no lo lavaba cada vez. Me informé muy bien de los cuidados que requiere la angolina. Y bueno, sí, de vez en cuando lo lavaba. Bueno, más que lavarlo, yo diría que le daba un bañito. Porque lo ponía en agua templada, ni fría ni caliente, con un detergente especial. Creo que utilizaba en aquella época el nori. Y un minuto. Más de un minuto no. Porque la angolina, lo último que quiere es estar mucho rato en agua. La humedad la perjudica. Así que durante un minutito lo tenía en remojo, lo sacaba, lo aclaraba muy bien. Y después, en una toalla bien mullidita, lo ponía, lo envolvía y lo centrifugaba en la lavadora. Para que desvibiera todo el agua que tenía. Después, en un tendeador de sus pegables, lo ponía rectito y dejaba que se secara. Y así estuvo impecable, impecable durante 10 años. Y eso que te digo que me lo puse muchísimo porque me encantaba aquel jersey. Pero un buen día, cometí un error. Un error muy, muy grande. Influenciada por terceras personas, que sin maldad ninguna, evidentemente, me aconsejaron que, bueno, que no había ningún problema en ponerlo en la lavadora con un programa para lana. Una clienta que tenía en la peluquería me dijo que ella lavaba toda su ropa de lana en un programa con agua fría en la lavadora. Y un programa para lana. Pensé, pues a lo mejor sí. ¿Por qué no? No es que yo aquí venga a lavar la mano y tal. Y igual en la lavadora pues queda perfecto. Cuando esta clienta me lo ha dicho, pues vamos a probarlo. Y lo probé. Y ahí acabó todo. Cuando salió el jersey de la lavadora, era un jersey así, pequeñito, arrugado. La verdad es que encara tengo la espinita clavada aquí en el corazón. Encara me acuerdo de aquel jersey. Estoy segura que si no hubiera pasado eso, todavía estaría en mi armario y todavía me protegería del frío. La ropa, debemos que quererla. No es compro, compro, tiro, compro, tiro, este año ya no se lleva lo del año pasado. No. Cuando compramos algo, es algo que nos guste. Que realmente lo queramos. Y lo cuidemos. Y te aseguro que la ropa nos puede durar muchísimo. Te has visto los ejemplos que te he dado de Leticia, de Carlota y de muchísimas. Te podría dar de muchísimas. O sea, hoy día estamos en la cultura, en la sociedad de usar y mirar. No valoramos las cosas, los objetos, lo que tenemos. Y no tendría que ser así. Quizá el mundo consumista en el que estamos inmersos nos obliga un poco a ello. Pero no creo que vayamos. Creo que tenemos que tener la ropa, saber lo que tenemos, cuidarlo, utilizarlo, comprarnos cosas nuevas. No te diré que no porque van saliendo cosas nuevas. Y quizá a veces la ropa se detenora del uso y tenemos que cambiarla. O quizá sale un modelo muy bonito que te gusta y te vuelves a enamorar de otro jersey, por ejemplo. Pero no deshacernos así de la ropa tan alegremente como lo estamos haciendo ahora. De ropa que es tan nueva, ropa que se puede llevar perfectamente, tirarla. No, no lo veo bien. Bueno, princesa, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Te pido que te suscribas al canal. Y como siempre, pedirte un último favor. Cuídate. Cuídate, pues yo, princesa. Cuídate.